El presidente de la república, Nayib Bukele, compartió un video en sus redes sociales sobre su visita al lugar donde se rescataron los cuerpos de cinco soldados fallecidos debido a la depresión tropical Julia, en el municipio de Comasagua, Departamento de la Libertad. El mandatario brindó sus respetos a los militares caídos, mostró su admiración a los cuerpos de seguridad por su labor, además de su apoyo a los familiares de los fallecidos. El presidente destacó que eran personas que, están trabajando para que la demás gente esté segura, y agregó que es imposible estar seguros de la tragedia que pudo haber golpeado a El Salvador debido a la situación climática. La gente espera y confía en nosotros, saben que no somos magos, que no podemos detener la inclemencia del tiempo. No podemos detener esto, dijo el mandatario, pero aseguró que, si podemos prepararnos, trabajar y hacer lo que esté a nuestro alcance. El presidente Bukele aseguró que, gracias a ese trabajo y preparación, a las decenas de miles de personas que están haciendo este trabajo, el problema es menor de lo que pudo haber sido, en referencia a todos los efectivos que se encuentran activos ante la emergencia. Al menos una decena de personas quedaron soterradas luego que un muro en la finca Germanía en Comasagua colapsará, confirmaron las autoridades de Cruz Roja. De acuerdo con la información de las autoridades, fueron encontrados cinco cadáveres de militares que estaban destacados en la zona, como parte del cerco de seguridad antipandillas. Y gracias a eso, gracias a ese trabajo, gracias a esa preparación, gracias a las decenas de miles de personas como ustedes que están haciendo ese trabajo, es el problema es menor de lo que pudo haber sido. Y no son ustedes, ahí está la policía, el MOP, el Ministerio de Transporte, el Fobial, Protección Civil, los bomberos, los socorristas. Yo decía una vez que yo los admiraba, y los admiraba porque normalmente el ser humano es cobarde, la mayoría de seres humanos somos cobardes. Cuando vemos el peligro, nuestro instinto es correr de él, si hay peligro allá, pues vamos para allá, y si hay peligro allá, pues vamos para allá. Los seres humanos traemos en nuestra, no sé, en nuestra genética, en nuestro instinto, huir del peligro. Y hay un grupo pequeño, muy pequeño de seres humanos que no huyen del peligro, van hacia el peligro. Hay una balacera, todos corremos, nos huimos de la balacera. Hay un grupo pequeño de seres humanos que van hacia la balacera. No es usual, no es lo que el ser humano hace normalmente, el ser humano huye del peligro, pero ustedes van hacia el peligro. No solo ustedes, los policías también lo hacen, los bomberos también lo hacen, los socorristas también lo hacen, pero la mayoría de seres humanos no lo hacemos. Y yo siempre he admirado qué es lo que tienen ustedes especial dentro de su ser, dentro de su genética, dentro de su corazón, dentro de su cerebro. Qué bueno que puso Dios en ustedes, que hizo, que vayan hacia el peligro. Dentro de mi trabajo, está premiado, por la labor que hacen, por el riesgo que hacen. Esa sí es parte de mi trabajo. Los soldados que fallecieron este día, que nos están viendo ahorita, que sepan que que su familia van a estar bien, y que sus muertes no fueron en vano, y que no solo fallecieron cumpliendo su deber, sino que ayudando al pueblo salvadoreño destacados aquí en este lugar, sino que su familia van a estar bien, gracias a su sacrificio. Esto es Nación TV.